Doña María López Vázquez Flores padece de asma, EPOC pulmonar, tiene los pulmones obstruidos, neumonía y trastornos depresivos, es por ello que no puede trabajar y debe mantener a los hermanitos de Brian de 4 y 12 años, los cuales ni a la escuela irán por no tener dinero. Tiquito Vázquez está enterado de esto y pese a obtener una jugosa bolsa en Japón en diciembre anterior, le asegura a la mamá que está quebrado. Y me dijo que no tenía un signo, que no tenía y entonces yo le dije a él que nunca más lo iba a molestar, me han tratado de alcohólica, de drogadicta y siempre pone, pero soy enferma y yo le dije a mi hermana ayúdeme por favor para que los chiquitos no rueden, entonces me dijo que no era obligación de la ayuda. Doña Marielo recibe ayuda de Limas y Fundeprode le tramita recursos de la caja, ella le manda un mensaje a su hijo. La demanda se presenta debido a la responsabilidad legal de Tiquito para con su madre y hermanos. Es un deber y lo manifiesta clarísimo de otorgar alimentos tanto de los padres a los hijos como los hijos a sus padres, básicamente cuando se encuentran en un estado de abandono que nosotros como fundación si creemos que la señora se encuentra en un estado de abandono. Fundeprode considera que la situación de esta familia es de riesgo social. Nos llegó el caso a través del hospital San Juan de Dios de Trabajo Social y tomamos el caso como nuestro porque realmente es un caso muy lamentable, la señora está enferma, es enferma permanente, tiene tratamiento psicológico. La pensión alimenticia fue presentada este lunes en los tribunales de San José por un monto de 300 mil colones y si usted desea colaborar, llame a los teléfonos 40 00525 o al 8751 1913.